Hola, hola a todos los amigos del Buen Salvadoreño, aquí vamos de camino para donde Don Santos, después de 5 años, aquí va una bolsa de agua rompida la anda, las uñas le metió porque yo le había manejita y caliente, después de 5, después de 5, debería estar agradecida que yo se la voy cargando, no crees, vaya, algo que tenga que decir, qué hermosa vista, hermoso paisaje, qué bonito está el día, siéntate diciendo, qué bonito está el día como yo, como yo está el día de bonito, qué sacate, es maicillera, y aquel que se ve allá, es un maguete que ve con sacate, y aquí don Javier, primera vez que oigo mentar eso, vaya, bueno, tal vez para usted sea la primera vez que oiga mentar eso, pero para los suscriptores, que sepan que, este, tiene mucho tiempo de no ver, este, las maicilleras, o aquí como está el ambiente, aquí en el cerro, aquí yendo por Don Santos, ahí pueden ver, y lo más hermoso que se ha venido, el viento, así es, el viento de diciembre, ya huele a navidad, ya huele a los panes con pollo, ya huele a panes con pollo, ojalá, a ver, que hayamos viendo a Santita, ya estamos en 12, ya, ya faltan 12 días para 24, es cierto, a 12 días, porque ahora es, de esta semana a la otra, de esta semana que viene a la otra, es 24 días, ¿qué día calle? vas a ver, ya, ya, no, ¿no ha sacado fecha, Ana? no, ¿usted que todo lo lleva a contar? a mí no me sirve a contar, le digo yo que yo no me alegro, ya no es como antes, no, ya no, yo igual los días, las navidades son tristes, por favor, que navidad, tan triste, de la canción, ¿qué más dice la canción? ¿qué voy a hacer sin ti? cuando lleguen las 12, ¿dónde está el niño? allá está Santito, ve, ¿cómo está ese muñeco precioso? a verlo, a mí me anima, corazón de sandía, a verlo usted, a verlo, a mí me anima, corazón, corazón de sandía, venga encontrándome, y con un zapato, ándame, mucha huy, Maxi, usted no dice ayúdenme, por favor, no lo extrañaba, no lo extrañaba, no lo extrañaba, ¿sí? no lo extrañaba, ¿no está pasada? no, cuñito, ¿qué es lo extrañaba? mirálo, mi pan pachorola, mirálo, la carita, es limpia, mi pan pachorola, bueno, ¿y el otro zapato, ¿qué lo hizo? quien lo robó, ¿quién lo robó? ya, aquí hay ladrones, ¿van a entrar adentro? mira, hasta sin un zapato, venía, por venir a ver, si éramos notas, que veníamos, mire, sí, y es que los escuchó, la guasa que trae, vamos, pa, ¿qué está haciendo? sacando esa ropa al sol, ah, que la tenía mojada, no, la voy a mandar la barba, ¿para dónde va? ¿van a entrar adentro? venga, ¿fue? venga, ¿para qué? venga, venga, le saco la silla, ¿para qué siente? sí, sácala, a tres sillas, pa, ¿sí? sí, en carro, ¿para qué se siente usted? siente, no, ¿yo qué me siento? ¿aquí? no, en la sillita, no, aquí en la sillita, si antes en la sillita, saco otra, saco otra, ¿qué es lo que van a hacer? a platicar con usted, siente, ¿qué es lo que tiene aquí? un hueco, ¿qué es lo que van a platicar con yo? ¿qué es lo que van a platicar? esa bicha viene a platicar con usted, dice, mire, una garrapata es la que anda, no es lo que le había visto, usted, mire, esa bicha, ve, garrapata anda allí, mire, otra garrapata, aquí tiene otro lunar, aquí hay un collar de los finos, ¿qué ando? agarrán, que se la, son de sapos, animalas se pegan en el sapo, el animal es peligroso, patito, esta bicha, ayer que fuimos a pescar, agarró un sapo, con la mano lo agarró, una vez, agarré una hornilla en torol, ¿y tiene valor usted? y venía otro en la bolsa, ¿tiene valor que agarran en el sapo? no, está en huasco yo, yo con la mano lo agarré, y esa bicha quiere que los agarre, no la toque, ¿por qué esa bicha toca sapos? hasta aquí, se le va a pudrir el brazo, sí, por Dios, ojalá que se le va a pudrir el animal, un ponzoñoso, ¿no? no se le va a pudrir, se le va a pudrir toda la ponzoña, y ahí está perro, no sabe, ¿cómo ha estado, santo? ay, ha estado costado, es verdad que preguntaba por nosotros, ¿quién? ¿usted? ¿a dónde? allá arriba, a la tila, y nos contaron, preguntaba por nosotros, ¿y quién le dio esa mentira, don santo? ¿quién le dijo esa gran mentira? estos cositos, santo, ¿quién te había ido? las bichas que te venían a dejar cositas, en las pampas las tienen, ¿es verdad? cantito, mire, pero los extrañaba, no, ¿cómo son los hombres? yo no sé, ¿no los extrañaba a nosotros? no, yo no sé, porque yo, aquí vivo yo, yo no sé la vida de ustedes allá, ¿o sea que no los quiere entonces? ¿no los quiere entonces? ¿cómo no? ¿por qué me vienen a visitar ustedes aquí? no, ¿y por qué han venido tarde? si nos da la mano, no está enojado, ¿por qué? si nos da la mano, no está enojado, qué heladas, santo, si me llaman, enjala, no vas a bajar, a mí me tocó la mano, solo que ella tocó un sapo, aquí tocó un sapo ella, está más calientita, mire, con esa mano agarró el sapo, esa noche, uy, y se lavó la mano, dame la mano, con esta, fue que agarré el sapo de noche, ahí en Jalala, ¿y qué andaba haciendo usted? pescando sapo, ¿quiere que le muestre el foto? ¿ah? ¿quiere que le muestre el foto? déñalo, ¿para qué crea? ¿dónde está? no crea que agarró un sapo, se agarró un sapo, andábamos pescando en la noche, y le salió un sapo, y lo agarró, y él lo levantó así para ver, mire, si le llega a morder un animal, se le va a pudrir el brazo, ¿sabes cuál es? pero me pones rollo, empieza a revisar el grupo, la gana, vayan a la galería, mamá, mire, ahí agarró el sapo, mire, ¿cuál es el sapo? mire, no, es de rana, rana, crea el valor de la leche, es que las ranas no toman leche, mire, las ranas no tiran leche, en San Jacinto, allá en el río Corlanteque, una vez que corrieron a mi papá de aquí, que no lo querían tener ahí, ahí en Diviridima, y fuimos allá, donde la niña, en un partido de Corlanteca, en Guacho, un muchacho, mire, bajó a pescar, tres pajaros, y dijo, ¿cuántito ya comió? agarraron la matatada, así de pescado, mire, así, yo voy a comer sopa, y dijo, y yo en una jardinona, así, mire, y fue arriba, ahí en el agua, así, y se metió el sapo, y fue pute, y echó el pescado, y ella la tapó, ahí, cuando, hermanito, dice que le dijo, mirá, dice que le, y que lo que coma, mira, acá, por el suelo, lo que va a usted niña, pero llegando a esta anzuela, así, se pusieron los brazos, y ella se murió, le traemos comidita, y por donde han pasado ustedes, ahí por el pueblo, y esto que es, arrocito y carne, y esto, no van a comer ustedes, no, no, si quieren comer ustedes más, como van a comer, apruebelo, apruebelo, con la boca, apruebelo, apruebelo, esto, si, no, esto, eso, apruebelo, el limón, apruebelo, el limón corta la sangre, apruebelo, quiero ver, no, el limón corta la sangre, a la carne, mira, el limón corta la sangre, aquí está el juguito, se come, se mueve uno, agua, de entrando, estas anzuelas murió, así es la cara, pincho, oh, yo, voy a aventar al barranco, aquí, al sapo, con qué lo agarra, con la mano, lo lazo con una barra, y lo llevo colgado, y lo firma abajo, yo con la mano, lo agarro, yo con la mano, están guajos, para qué andar con tanto, uno que busca cosas, con la mano, pero es que mira, la gana, agarró el rana, miren, nos andan agarrando, los animales con la mano, porque si le muerden la mano, sí, pero no creo que lo agarres con la mano, le muerden, le muerden, le muerden, le muerden, le muerden, la leche, vinieron a la feria, ustedes hay, ¿cuándo es la feria? ahora, 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 no están ahí, ¿y no va a ir al campo? ¿dónde? ¿no va a ir? ¿a dónde? allá a la cancha, le están jugando, ¿dónde? allá a la cancha, ¿dónde están jugando? no, yo no voy, ¿por qué? ¿no le gusta eso? no, no me va a gustar, ¿y nosotros qué le íbamos a llevar? yo no me voy, no, no me gusta eso, ¿no le gusta? no, ah, pues aquí lo vamos a estar con usted, nosotros que los queríamos dar un paseo con usted, don Santos, ¿no? los queríamos ir a dar un paseo con usted, ¿no va con nosotros? nosotros vamos a estar con el que es, ¿no? nos vamos hasta mañana, cuando estaba la guerrilla, aquí eran las que se quedaban ahí, ¿a dormir? ¿viste esta banda? yo la van, ahora me van a decir, me se va a hacer un paseo con usted, ¿qué van todas las? un huelecito, mira, los extrañaba, ¿eh? los extrañaba, pero algún chambre les han dicho, ¿ah? algún chambre les han dicho, algún chambre les han dicho, algún chambre les han dicho, por un almuerzo, mire, no podíamos venir, porque pide que no había quien los trajera, y como Wendy no puede manejar hasta aquí, ¿esta dicha? ¿esta dicha? mire, ¿esta? se llama Wendy, es que mire, no venimos porque, como este, sucedió allí, una inconveniencia, entonces, ajá, y como la calle estaba fea, yo no me había dado el valor de traer el carro, pero ahora que ya está arreglada, con gusto venimos siempre, don santo, se preguntará usted qué fin tuvo, se preguntará usted qué fin tuvo, ¿qué voy a preguntar? ¿no? no, que sí se preguntará qué fin tuvo, le dice ella, así la gente está brava, ¿está brava? ¿y por qué? la gente está todo, diablo, diablo de pario, están bravos, los peidosos, los peidosos, ya los tienen armas de juego, ¿crees? ¿la pone a tenerles miedo? fueron, fueron, se les pegaron, ¿sabes por qué se heraba, don santo? a ver, ¿qué pasó? ¿sabes por qué se heraba? tal vez más allá se los dan, ¿usted ahorita coma? diablo, cuando lo quitan, ¿quiere comer coma? no, acabamos de comer, como que queramos arrancar, y quién le ha dado madera, que veo yo que tiene madera, bastante suficiente, ¿quién le ha dado madera? yo veo que tiene madera suficiente, bueno, acerrán con el castellano, lo vendió a manar, ¿a quién lo vendió? a aquel, de la vencita rajada, a aquel, a aquel castro pereja, ¿y yo, eso se lo dio a usted, para que lo fuera a recoger? yo, hay que ver, hay que ver, ¿ustedes que vas, para acá en una mesa? ¿el qué? una, una vija, para que vayas para ahí, no, ¿ustedes son las patas de mesa, mire, llévasela? vaya, hay otra dita, ahí está uno, como que fuera banquito chiquito, allá donde se la, voy a comprarla, para hacer, y yo se la regalo, vaya, vaya pues, y ahí nos la vamos a llevar, santito, te acuerdas donde yo hago, si, si, lo queremos mucho, oye, ¿vamos a venir a verlo seguido? nosotros lo queremos mucho, pero por eso es que no habíamos podido venir a ver, pero no piensen que nosotros no lo queremos, porque lo queremos, háganme bien, uno, dos, tres, cuatro, háganme bien, si ya hacen el viaje de repente, a bar está ahí, no me despisto, vaya, vayantito, está bien, mire, y faltan otros dos, chiquitas, faltan dos, allá agarran diez dólares y comen, pero, aquí nadie va a saber, yo los acababa a perder, yo los acababa ya, y aquí se quedó, nadie va a saber, ¿me lo traen? ahí me lo traen otra vez, mire y faltan dos cipotas, faltan dos, falta la maría y la vil, la ricachona, la vil más, ¿y dónde están? ¿se juegan con nombre? no, ella no es el otro mandado, dígales allí, mire, para que la miren, ¿a dónde están bichas o qué se han hecho? dígale, ¿dónde están bichas? aquí las estoy esperando, dígale, ¿qué las estoy esperando? ¿dónde están? ¿dónde están, Jessy? dígale, ¿dónde están? María, dígale, ¿y con nombre de huevo? ¡No, hombre! ¿a Estados Unidos? andan haciendo un viaje, ¡lejos! mire, ¿por dónde? allá del aeropuerto andan, cantito, dígale, mire, dígale, ¿dónde está, dónde está Vilma? dígale, ven a verme, dígale, ¿vilma? ¿dónde está Vilma? venía a verme, dígale, yo soy viejo, yo, yo, maría, ¿qué te he hecho? ¿dígale? no, aquí por esta otra, ¿dónde jocas? yo no aguanto, aquí la otra calle, no voy a ir, me voy a poner mi madre en adelante, entonces, ¿y para qué se va a ir para allá? aquí tiene que estar, ¿para que nosotros lo vengamos a visitar? ¿y para qué se va a ir? es como eso se lo vendió a la sociedad, ¿y a usted o lo aquí le gusta y cómo se va a ir? ¿y a la jincuyas no le gusta estar? ¿cómo no? pero yo en casa ajena no estoy, ¿ya viste? no, yo estoy, aquí estoy, aquí me, mejor, dice la Wendy que se lo lleva para la jincuyas, dice, ¿pero usted no se va? no, ¿a qué me voy a ayudar? allá no va a aguantar hambre, allá vamos a cuidar entre todos, vamos a turnear como aquella vez, bueno, ya te da nada, qué bien, Martí le da la tortilla, ¿vamos con Martín? ¿ahora? ¿sí? vámonos, mandenle a Martín ahí, ahora, mandenle un saludo a Martín ahí, ¿se acuerda de Martín? Martín, Martín, Martí, ¿se acuerda de él? salúdelo, Martín, dígale, ¿cómo está Martín? dígale, ¿unos creen al músico? ¿sí? ¿cómo está? ¿de dónde está? vive en la Junkuya, el padre, ¿cómo que es? ¿a dónde está? en la Junkuya vive, salúdelo, salúdelo al chéle, ¿cómo está? dígale, que venga a verlo, venía a verme Martín, dígale, ¿cuántos dan para estar conmigo usted? otra plática no da, a ver, ¿cuán? mire, cinco dólares, cinco dólares, cinco dólares para el plato de comida, ¿todo esto? ¿le contó de tortillas? ¿quieren juguito? no, no, ¿quieren juguito? ¿quieren juguito? ¿quieren juguito? ¿quieren juguito? ¿quieren juguito? ¿quieren juguito? está caro, ¿verdad? sí, es que está caro el maíz ahora, ¿por qué me vienen a hacer ustedes ahí? no, íbamos a venir a hacer milpa, ya vamos a pasar viendo ahí, ¿se lo trae y vamos a hacer milpa? ¿lo pagar dónde hacer milpa? yo le doy, yo le doy milpa, ¿pero lo va a ayudar a nosotros en la milpa? porque nosotros no podemos, ¿sóla? a los ajá les ayudo, vaya papá, hay esperanza que vamos a hacer, pero hay que esperar que venga el invierno de vuelta, porque ahí se lo va a quedar, cuando trabajé, en el terreno de la Carmen, saqué, saqué 100 sacos de maíz, ¿y hoy cuánto pagas a car? no, ¿me hay hecho? ¿me hay hecho? ¿no he hecho hoy? no, ¿y yo que venía a que me vendieran maíz? no tengo, ahí no voy a ir, mandala a hacer milpa, javicha, yo le doy milpa, a veces me vende maíz, y yo le doy milpa, tiene una regla bien, bien grande, una vez, una vez a mi, ¿cómo voy a hacer a milpa? allá ve, ¿a qué si está parecito? aparta 10 sacos, oye, para cuantar a mi, para cuantar a mi, pero yo ahora voy a hacer otro otro año, pero no lo voy a vender, me los aparta 10 sacos para el otro año, ¿cómo hay que dar lista? 10 sacos, ¿qué va a pasar unido? no, no me voy a ir aquí, ¿y a cómo vende los sacos? ¿ah? ¿a cómo vende los sacos? ¿de maíz? a 50 sacos, ¿a cómo? a 50 sacos, ¿cuánto le va a salir a 10 sacos? no, pero ya bajo el maíz está como a 38, ¿no? pero llega a valer 50 la doña, sí, ya estaba a 50, pero ya bajo el maíz vale como a 38 o 40, ¿cuántos sacos quieres? 10 sacos, ¿y por comprar 10 sacos a cómo me armás? hay 10 sacos de maíz, ¿a cómo me armás? a 50 dólares, ¿quién los vende? a 50 dólares, nosotros compramos el poque, los que el borrón con el pañuelo, me lo voy a decir mañana, se los pagarán a 50, ¿vaya? y los pagamos, ¿a dónde? a ver, ¿a dónde? ¿cuánto saco el tema ahí? los va a llevar de luna al pueblo, ¿quién? a ver, ¿qué vamos? a ver, ¿la lima? ¿no va a venir a verlo? ¿está volando? bueno, pues entonces amigos, aquí nos despedimos con santitos, de todos ustedes, muchas bendiciones, y pendientes para un próximo video, ¡saludos!